La Kingsley es un torneo de fútbol 7 fundado por el ex futbolista Gerard Piqué donde ha reunido a streamers famosos y algunos ex jugadores quienes son presidentes de los clubes participantes. Este torneo apunta a tener varias innovaciones en formato, reglas y elección de jugadores con el objetivo de hacerlo un show más entretenido, pero descuida que cada uno de esos aspectos los iremos explicando en este video. ¿Qué equipos participan? Para este torneo Piqué invitó a 12 personalidades entre streamers y ex futbolistas para que sean presidentes de sus propios clubes, y ellos son Rivers, youtuber y streamer mexicana, cuyo equipo se llama BioFootballClub. Spursito, youtuber y streamer nacido en Andorra pero que vive en España y que preside al Rayo Barcelona. Dagref, conocido youtuber y streamer español, es el presidente de los Science FC. Gerard Romero, periodista y streamer español, fanático del Barcelona, y en la Kingsley preside al Gijantes Fútbol Club. Javier Yerris Ruiz, más conocidos como los hermanos Buyer, youtubers que tienen a su cargo el equipo ex Buyer Team. Jaume Cremades, más conocido como Perchita, es un streamer y youtuber español, cuyo equipo será Los Troncos FC. Mario Alonso Gallardo, o DJ Mario, youtuber español, que es presidente del Ultimate Mostoles. Juan Guarnizo, es un streamer y youtuber colombiano, nacionalizado mexicano, que está al frente de los aniquiladores. Kun Agüero, quien creo que no necesita mayor presentación, es el presidente del Unisports. Y Ibai Llanos, famoso streamer español, que lidera el club Orsinos FC. Iker Casillas, el ex portero español, también está presente y va al frente del club 1K. Adri Contreras, periodista y creador de contenido español, preside el club El Barrio. ¿Quiénes jugarán? Se realizó una convocatoria a todos aquellos que quisieron participar como jugadores de la Kings League. Quedaron preseleccionados 170, que luego pasaron a un draft tipo NBA, donde hubo rondas de elección, y cada presidente del club iba eligiendo a un jugador hasta tener los 10 jugadores para su equipo. Además, cada equipo tiene un jugador 11 y 12, el cual puede ser un ex futbolista o jugador en actividad. La diferencia es que el jugador 11 es elegido para jugar todo el torneo, mientras que el 12 puede participar solo en algunas fechas. Esto dado que algunos son jugadores todavía en actividad y deberán volver a sus clubes oficiales. Por ejemplo, Porcino Fútbol Club tuvo en la fecha 1 como jugador número 12 al mexicano Javier Chicharito Hernández, que luego tuvo que volver a su equipo en la MLS, pero también tiene como jugador número 11 a Raúl Tamudo, que es un ex futbolista español. ¿Cuál es el formato de competición? Se jugará en una fase regular de 11 fechas todas contra todos, y luego habrá playoff entre los 8 primeros lugares de la clasificación, y así hasta llegar a la gran final. ¿Cuáles son las reglas? Desde su creación, Piqué y compañía han querido diferenciarse del fútbol y del fútbol 7 tradicional en varios aspectos, por ello las reglas de la Kingsley fueron propuestas y sometidas a votación en el Twitter oficial de la competición. Las reglas son varias, pero las más resaltantes son que habrá una tanda de penales desde el medio campo si al culminar el partido termina en empate. Se cobrará fuera de juego, los saques de banda serán por la mano, habrá cambios ilimitados, la tarjeta amarilla significa que estarás 2 minutos fuera del campo, la tarjeta roja es una expulsión, pero a los 5 minutos puedes reemplazarlo por un sustituto, el saque inicial será como el water polo, significa que se colocará el balón al medio del campo, y tras el silbatazo inicial, los jugadores partirán desde sus respectivas áreas a disputarse el balón. Se podrán usar dorsales desde el 0 al 99 y se jugarán dos tiempos de 20 minutos, pero cabe resaltar que el tiempo no será detenido en ningún momento. Pero la regla más llamativa es la que propuso Gerard Piqué y que luego fue aprobada, hablamos de las cartas especiales. Sí, así como lo oyes, cartas power up o cartas a la Yu-Gi-Oh si quieren llamarlas, que serán elegidas por cada club antes de comenzar el partido al azar, y las pueden usar durante el mito. Las cartas disponibles son, gol doble durante un minuto, gol triple durante un minuto, 2 minutos de sanción para el rival, 5 minutos de sanción para el rival, portero rival sin usar las manos durante un minuto, penal a favor, robo de tarjeta, y la más deseada creo yo, tarjeta comodín. ¿Cuándo inicia y dónde verlo? Pues la fecha 1 se disputó el 1 de enero, e irá todos los domingos hasta el 19 de marzo, fecha en donde acaba la fase regular. El 25 de marzo serán los cuartos de final, y el 26 de marzo el Final Four. Todos los partidos pueden verse en el canal de Twitch de la Kingsley, y en los canales de los presidentes de los equipos de la liga. ¿Qué dejó la primera fecha? Bueno, pues la Kingsley comenzó con todo el pasado domingo, y les puedo decir que el nivel que mostraron los equipos me sorprendió, fue mejor del que yo esperaba. Se jugaron los 6 partidos uno tras otro, y en cuanto a las cartas debo decir, que yo era de los que pensaba que aportarían algo positivo a la competencia, y creo que no me cuelgué. Para muestra un botón, en el primer partido, el Rayo Barcelona iba perdiendo en un momento el encuentro, y decidió usar su carta, que era penal a favor, pero no contaba con que 1K, el equipo de 1K de Casillas, tenía robo de carta, y la usó literalmente para robarle el penal. Fue algo épico, que le dio dramatismo y emoción al partido, y así en los siguientes partidos también se usaron cartas, y creo que ha sido todo un aseado. Y en cuanto a los resultados de la primera fecha, fueron los siguientes. 1K venció 4 a 2 a Rayo Barcelona, Kunis Sports venció 2 a 1 a Gijantes FC, El Barrio volvió 5 a 0 a Pío Fútbol Club, Los Troncos volviaron 5 a 3 a Ex-Buyartín, Ultimate y Móstoles venció 5 a 1 a Los Aniquiladores, y en el partido final, Zayans FC venció 4 a 2 a Porcinos FC. Aquí también podrán ver la tabla de clasificaciones tras la fecha 1. Y bien, hasta aquí el video sobre la Kingsley, si les gustó este contenido, y desean que hablemos más sobre la Kingsley, déjenos su opinión en los comentarios, y para más contenido, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que están viendo en pantalla, y con nosotros será, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!